Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber si el consumo de finasteride y otro tipo de fármacos que inhiben la conversión de testosterona a DHT tiene algún efecto sobre la masa muscular, quédate hasta el final. En un estudio de 2012 que duró 5 años, se utilizaron a pacientes de entre 18 y 50 años a los que se les suministró testosterona y dutasteride o testosterona y placebo. Este estudio demostró que las ganancias musculares magras derivadas del uso de testosterona no se ven afectadas por el uso de dutasteride. Esto quiere decir que la conversión de testosterona a DHT no es esencial para mediar en los efectos anabólicos de la testosterona en el músculo. Antes de seguir, te quería comentar que es muy probable que actualmente te encuentres en un punto muerto en cuanto a resultados se refiere con respecto a tu programa de entrenamiento. Es decir, que utilizando el programa que usas actualmente ya no obtienes ni más fuerza ni más masa muscular. Si quieres saber cómo adaptar tu programa de entrenamiento de una forma muy sencilla para volver a obtener resultados, haz clic aquí. Por otro lado, un estudio de 2018 demostró que el aumento relativo en la masa del músculo esquelético después de un entrenamiento de resistencia se basa en factores intramusculares locales y no en concentraciones hormonales sistémicas. Otro estudio de 2003 analizó los efectos del consumo de dutasteride 5mg al día en los niveles de testosterona en sangre y el índice de masa corporal de más de 3.000 pacientes a lo largo de 4 años. Este estudio concluyó que el consumo de finasteride 5mg al día comparado con el placebo aumenta de forma significativa los niveles de testosterona libre. Sobre todo en aquellos pacientes que antes de comenzar el estudio tenían unos bajos niveles de testosterona. Por otro lado, aquellos pacientes que consumieron 5mg al día de finasteride disminuyeron de forma significativa su índice de masa corporal. Los investigadores del estudio determinaron que esta disminución se debe a la correlación negativa entre el índice de masa corporal y los niveles de testosterona. Esto quiere decir que a mayores niveles de testosterona menor es el índice de masa corporal. Como veis, la evidencia científica nos dice que el consumo de fármacos inhibidores de la DHT, como finasteride o dutasteride, no tiene efectos negativos en los niveles de masa muscular. Por otro lado, el consumo de este tipo de fármacos incrementa de forma significativa los niveles de testosterona libre y disminuye el índice de masa corporal. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.